Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a traer una demo de Ys IX Monstrum Nox para PlayStation 5 creo que es la versión de PlayStation 4, pero lo estamos jugando en la 5 a ver si se nota mejor nos han puesto dos fases donde podemos jugar 10 minutos y vamos a probarlas a ver qué tal están vamos a traer hoy seguramente una y en un par de días otra para ver qué tal está el juego y si veo que gusta y que lo apoyáis mucho pues traeremos el juego completo el próximo viernes y vamos a darle caña y a ver qué tal pinta que lo más seguro es que lo traigamos pero vamos a ver un poquito ya que nos da la oportunidad pues vamos a probarlo está en la PS Store lo podéis descargar todos los que quieran sí sí vale, tenemos 10 minutos para investigar todo lo que queramos y... vale, con el L1 podemos subir dando... voy a probar una cosa porque... quiero ver si solo... vale digo, a ver si irá saltando además no con solo acercarnos a la pared si mantenemos pulsado el L1 y se puede pues nos dejará saltar con el R2 podemos engancharnos a los cuadritos negros esos que han visto en las esquinas del superior de la zona en algunas partes sí se puede, en otras no bueno, siempre que veamos esa marca la vamos a mostrar como ven, esa marca de ahí pues nos dejará a ver... entonces... vale, 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 vale a ver... se supone... vale, pero creo que están arriba creo que están arriba así así que vamos a ir por aquí ala, 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 ala nos estaba pegando algo y no lo estamos ni viendo vale, está aquí cuidado, cuidado 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 vale con el R1 y ya sea círculo, cuadrado, triángulo o X podemos hacer las habilidades las que vemos abajo en la izquierda bueno, en la abajo y derecha no sé por qué he dicho izquierda por pensar iba a decir derecha he pensado y he dicho pues la he leado vale 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 a ver si podemos subir vale también podemos subir vale vale examinamos pociones de salvación vale 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 por aquí nada pues no a ver por dónde se va porque el camino no sabemos dónde está pero no sabemos cómo ir a ver por aquí no no por aquí no es a ver a ver a ver si es por aquí no por aquí tampoco por aquí tampoco a ver para allá no se puede ir se supone que tenemos que ir de alguna manera para allá pero no sé cómo por ahí no es por ahí no es a ver por aquí tampoco es vale ok y por ahí hay que ir para allí para donde estamos mirando pero es que no lo veo a ver a ver no por ahí no a ver por aquí por aquí por aquí por aquí sí vale a ver un momento disculpar hay bien vale 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 vamos a intentar buscar el boss a ver ya hemos visto más o menos los bichos que hay que nos hemos encontrado uno de cada así que vamos a ir a lo que realmente vale 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 ehhhhh no vale por ahí, pero como subo para allá por aquí por aquí vale por aquí a ver un momento otra vez vale, vamos a parar un momento venga, aquí aquí es complicado, yo lo sé subir una pared y hacerlo bien es muy complicado vale a ver, tenemos que ir hacia ese cofre el caso es como por aquí no, porque no podemos a ver, por aquí sí, 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 sí bien, qué bárbaro vale, me ha dejado ahí, muy bien que mala folla a ver si podemos subir por aquí no, no es que tiene que ser por el otro lado si es que lo he hecho bien, pero no sé por dónde vale, por aquí no, por ahí no vale, vale, vale no, por ahí no por aquí no por ahí no, porque hay un muro no sé si nos dejará subir por aquí vale, vale, sí, no sí, no por aquí no creo que nos vaya a dejar subir no no por aquí tampoco por ahí arriba no lo sé estoy investigándolo a la vez que a ver por aquí vale por aquí no por aquí no a ver estoy viendo creo que un cuadradito de esos para teleportarnos pero no era una antorcha sí, pero no más vale pues no sé por dónde hay que ir sinceramente por aquí no me lío con la cámara para que mire para un lado y para otro me lío de cosa mala a ver por aquí ¿dónde he caído? ¿dónde hemos caído? en el mismo sitio vale no me sirve a ver a ver si podíamos subir por ahí no es que hay un puf vaya desastre de verdad no miro el mapa porque pero es que no me sirve no me sirve a ver por aquí por aquí por aquí no sé dónde estoy yendo pero bueno a ver por aquí por aquí o no 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 me digas que nos hemos encontrado sin saber sin comerlo ni beberlo pues va a ser que sí va a ser que sí mira tú qué suerte no sé no sé lo que he hecho sinceramente no tengo ni puñetera idea de ni a dónde vivamos ni a dónde vale vale hay un gancho arriba y hay otro gancho ahí por ahí imagino que que cuando esté el juego completo habrá alguna forma de poder enterar vale por ahí no eso será para subir pues aquí no hay nada pues ya se ha acabado vamos a darle otro intento a ver si conseguimos llegar un poco más lejos a ver si conseguimos llegar al boss lo voy a hacer ahora sí más rápido ya que más o menos creo recordar el camino creo es una suposición mucha pero bueno muy grande quiero decir pero vamos a intentarlo a ver tenemos que ir a ver por aquí que sí que vale por aquí vale que sí que vale muy bien sí vale 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 a ver vamos a matar a esto también ya digo vamos a intentar saltar todo lo que podamos a ver no por aquí no es que podamos mover la cámara así que no se gire la cámara me pone es algo que sinceramente no me gusta nada no no es que por eso no voy a jugar a un juego pero no me gusta nada a ver si ya no llegásemos esta vez bueno pues lo hemos visto un poco más o menos y lo dejaríamos por aquí vale ahí arriba hay un cofre si pero vale tendría que ser por aquí seguramente aquí y aquí hay un cofre vale 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 antes hemos estado hemos cogido ya ese cofre antes no vamos a coger lo mismo siempre sabemos que el cofre está ahí sabemos cómo llegar vamos a intentar investigar otras zonas que no hayamos visto a ver a ver a ver a ver por ahí podemos subir es la pregunta que me hago no sí pero no a ver venga ah vale hay que hay que ahí bien bien cuidado vale podemos subir pero no sirve de nada o sea como si no lo pudiéramos como si no lo fuéramos a hacer a ver mira a mí que el boss está para allá no podemos impulsarnos ni podemos hacer nada a no ser que podamos subir no por ahí nos vamos a matar por ahí nos vamos a matar a ver a ver ay 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 por aquí podemos subir no y por aquí tampoco bueno pues vamos a matar a estos y vamos a ver y vamos a ver si tenemos que hacerlo por el otro lado eso lo estoy viendo que es la única manera estaba intentando buscar un camino alternativo pero no va a ser que no vale ok nada por aquí vale entonces a ver a ver que hemos llegado antes pero no sé cómo hemos llegado antes pero no sé ni cómo no por ahí no y por aquí tampoco no porque va a llegar si no no nos da con un salto y el gancho por lo que se ve no a ver por aquí no 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 me la líes no me la líes que es propenso a hacerlo no o por aquí no no por aquí no por ahí tampoco podemos a no ser que podamos subir aquí y no 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 hombre no hola puedes hacer lo que te pido no lo que a ti te apetezca vale para abajo que vamos lo 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 bien 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 para allá esa es uff le ha costado le ha costado le ha costado pero ha llegado no después de mucho sufrir pero ha llegado a ver a ver por aquí hemos entrado antes a ver si me da a mi que está ahí el boss venga que llegamos si ahí está delante bueno hemos llegado nos ha costado un poco pero hemos llegado creo que podremos pero bueno vamos a intentarlo vale la vida nos aparece arriba vale no me gusta por eso por esto mismo porque si es un hack and slash vamos a necesitar que la cámara nos siga a no ser que sea una cámara isométrica que entonces no nos afectaría tanto pero es que con una cámara así es un dolor de de entrepierna que es algo salvaje bueno está bien vamos a rematarla con este bien no está mal hemos perdón la primera la hemos liado bueno también la hemos liado porque la hemos hecho muy muy curiosa y bueno nos daría un anillo hasta aquí sería la la primera demo o la primera parte como la quieran llamar como he dicho al principio si quieren ver el juego completo traeremos la otra demo si quieren ver el juego completo si quieren que juguemos con algunos en particular o cualquier comentario opinión o lo que sea que se les ocurra ya sabéis en la cajita de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros que es completamente gratuito y sin más me despido perdonad y sin más me despido hasta otra chao 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 Gracias.